La pobreza, la pobreza de la tele, la pobreza de la tele, la pobreza de la tele. Bueno, recién veíamos el tema de Carmen haciendo su descargo por la nata y Marina, pero a su vez terminó mañanísima su etapa del cable, su etapa en Ciudad Magazine, debuta el 30 en la mañana del 13 y así fue la despedida de Carmencita. A ver. Pero qué bien, qué bien la pasamos, agradezco todo, de verdad. Agradezco a Coco Fernández, agradezco a Eugenia, a Farfán, a Pablo Codevila, a El Chueco, yo le digo, a mi querido Adrián Suar. La verdad que confiaron en nosotros y nosotros también le devolvimos un lindo programa. Yo me divierto, mi trabajo me salvó, me curó, me sacó adelante, me dio alegrías, algunas tristezas también, pero esta profesión es hermosa. Te quiero dar un abrazo, te quiero dar un abrazo a los dos. Te quiero tanto, tanto, tanto. Nos vemos en el 13 a las 9 de la mañana con Mañanísima de lunes a viernes. Vamos a estar ahí luchando por el rating, vamos por el rating. Ahora sí, vamos, ahí luchando. ¿El día, qué día, puedo decirlo? El 30. El día 30, lunes 30, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, ahí, Mañanísima. Bueno, gracias a todos, nos vemos ahí. Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Va. Va a quedar Susito. Escucha, Marina. Susito va desde el lunes. ¿Y con qué nombre? ¿Cómo se va a llamar el sitio? Empezar el día. Empezar el día. Ah, bienvenido. Nicolille.